estamos acá en nuestro castillo en la barra VIP que lo dimos todos haciendo un buen meteo así que esta noche espectacular la casa llena por lo demás siempre como todos los tábados el mejor ambiente de la sexta región que es agua viva rancagua si había volví por fin extrañaba tanto mi casa la gente yo no me dejó hacer el show me decía no te extrañamos tanto tanto de menos tan fuerte igual que otra acuérdate que después la risa y me abrazarme voy a correr a abrazarme pero yo estoy contenta volví la gente que me preguntaba no no me habían echado por robo como decían por ahí volví y estaba quedándola toda una vez más en aqua diva arrancaba el castillo de la entretención y así le damos el inicio no la echaron por robo la echaron por dos meses menores de edad le damos el inicio a lo que es el after party de aqua diva arrancaba a través de las pantallas de canal parándola que él no 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 ¡Ay, gracias! ¿Le hago un traquito? Amigos, ven. Espérate, mira. Mira. ¡Un hielo! ¡Halo! ¡Halo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy, hay una hormiga! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas, buenas noches! ¡Bienvenida! ¡Ah, pero esta señora siempre viene ese bomeado a mitad, ¿te acordáis? ¡Sí! Es que necesito un traquito. ¿Un traquito? ¿Qué quieres? ¡Hola! ¿Ahora uno es para dos? Esto es para dos personas. ¡Nos vemos! ¡Viernes 17! ¡El doble! ¿De qué? ¡El doble de naval! Hay que botarle lo que tiene el cosito, por favor. ¡Dice! ¡Dice la vieja de esta borracha hasta que viene siempre que le bota el limón! ¡No, no, no! ¡Tení que botarle el limón anterior, por... ¡Es que soy nueva, señorita! ¡Ay, qué ordinaria! ¡Con la mano! ¡No muestra eso, señora director! ¡Estamos acá en todos en la cocina de mucho gusto, hija la tiba! ¡No la tienes bigoteado! ¡Oye! ¡La señora de acá nos está pidiendo pimpiño! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No, amiga! ¡Yo quiero un... ¡Ah! ¡Esa güeya que está... ¡No! ¡Esa mismo! ¡Oye! ¡Era entera que nadie se agulía! ¡Oiga! ¡Más respeto no le vamos a servir nada! ¡Oye! ¡Guardia! ¡Es que soy nueva, señorita! ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que teníamos que contratar a alguien discapacitado para... ¡El tema de la ley de ahora! ¡Perdóname! ¡No le voy a ir tratando todavía! ¡Amiga, quiero un pihuelo! ¡Pero ha tomado una malabares como tío para arriba! ¡Uno malabares para arriba todo! ¡Oye! ¡Esta bebé no tiene nada que... ¡Ay! ¡Como la gitana, amiga! ¡Me voy a guardar una botellita capiola! ¡Usted que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo, amiga! ¡Quiero un ronco! ¡Un tuticola! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La hueleona, mala! ¡No, pero también creo que es sin cola! ¿Cuál es? ¡Un jugote por ella! ¡Vino cola! ¡Ay, no, míselo tú, no! ¡Señorita, que soy nueva! ¡No sé qué es eso! ¡Oye, esta es la barra de Acuadiva! ¡La barra vípulo de... ¡El sabor de la bebida, señorita! ¡Ah! ¡El sabor de la bebida! ¡Eh, quiero... ¡No, pero es que es con cola, pues con Coca-Cola! ¡Ah, ya! ¡Con Coca-Cola! ¡Coca-Cola cero, sin azúcar o normal! ¡No, te ponen en la línea, tiene que ser cero! ¡Cero! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡La dejó en mejores manos, señorita! ¡Amiga! ¡Échale el limón que le boten del basura a la Richie! ¡Amiga, este le ché pisco, ron, vodka, todo el huevo! ¡Lo vamos a tomar el pisco, vamos a quedar loca! No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente... Ya no te quiero. ¡Adiós! ¡Él me dijo que mi mamá no será verdad! ¡Él me mintió! ¡Él me mintió! ¡Él me mintió! No me humaba, nunca me amó. ¡Él dijo que no habrá! ¡Él me mintió! ¡Él me mintió! ¡Él me mintió! Eres un huevo, eres su vanidad, eres tú Con el corazón destrozado, el rostro dejado Sin fruta es tu zona, ni siquiera lo diré Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento De ser un cobrillo de niño que lloró Con todo el amor que juraba, nada se me daba Yo fui siempre al viento, la boca y mi amor Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento De ser un cobrillo de niño que lloró Señor, tu misión, en el misión, tú quieres saludar Quiero que te dé mi bien, es tu misión, es tu misión, es tu misión, es tu misión Y llegué por supuesto acá a la zona de fumadores Bueno llegué obviamente con ella, pero la voy a esconder un ratito porque le voy a preguntar a mi compañera que no la han visto ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Adivina quién llegó Adivina quién llegó ¿No te imaginas? Eh, yo Es una persona que llegó bastante cambiada Parece que ahora va a participar en cuestión de peso Una que pasa humo A humo Sí, las que caían No, y trajo unos maicaos únicos, están en el cabarín, es como un cóctel Y pasa bueno de Bach y todas esas cosas Todas esas cosas, aparte que se metió con una oveja Es la misma que estamos diciendo nosotros Sí, pues, sí Bueno que se llegó como con 20 kilos más No, pero no sabemos La Rishi tampoco la ha visto Mira, vamos a preguntarle a ti La Rishi para ir a ver ¡María Valentina! María Valentina, te quiero contar algo Ah, no, no, es la María Valentina ¡Ah, sí! Oye, adivina amiga quién llegó No, amiga, viste ese video de la cabra chica Con el micrófono No, no lo he visto Adivina quién llegó Amiga, mi amiga lo personal, Lissandra, ¿o no? No sé, mira, por ahí andamos grabando Pero ustedes no la han visto Así que, por favor, el reencuentro, el reencuentro No, pero es que... Mira ¡Ay! ¡Qué falta! Por favor, llegué yo La más fácil ¡Ah! Oye, estuve fuera del país un tiempo ¿Qué pasa? ¿Tú y se arrancaron, amiga? No, es como que llegaste tirando en directo, mira Lo que pasa es que viene aquí ¡Ah! ¡Ah! Y se lleva a cabo Amiga, te hago una pregunta ¿Tú has tenido, por último, la ilusión? ¡Ah! 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 Toda la semana la ilusión ¿Has tenido como 10 ilusiones? Y lo peor de todo, amiga, que en todas las ciudades de Chile, güey ¡Ah! ¡Ah! Amiga, no sé si te creo si yo... Bueno, no voy a contar más detalles porque una vez, de hecho, la pillé en la plaza de armas de acá de Rancagua con un hombre ¡Ah! ¡Con un hombre! Y ella estaba enamoradísima, pero le duró menos que un candy Él no era pareja, era cliente ¡Ah! Porque eso lo teñó la tía Valdi ¡Vamos! 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 Every nightin my dreams I see you I feel you I feel you that is how I know you go Go on Amén. 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 Tiene una mesa? El de camisa celeste? Presente? Me la va a presentar. No, es que me mandó María Valentina Richi, es que yo le pregunté si t气 teniapareja, me dijo que no! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alejandro. ¿Oi eres de Rancagua amiga la Richi? Sí, sí, por supuesto. ¿Hace cuánto la conoces? No hace muchos años Uy ¿tienes algo bueno? Pura cosas buenas. ¿Se comieron? ¿No te gusta la mujer un poco más maquillada de lo normal? No Mi amiga dijo que era bastante fácil te estaba poniendo La weona, sí, sí, es fácil la weona ¿No? Dijo que tú No, yo no Oye, ¿y cómo lo has pasado hoy? Bien, súper bien, ¿y tú? Bien, estoy contenta porque la activizadora anda media jota hoy día Pero esos son detalles No, es que soy activa Por si te sirve un poco, ¿eh? Bueno, después nos vamos a ver en el after Deja a la gente invitada, por supuesto que venga todos los fines de semana a Cuadiva Perfecto, así que vengan todos los fines de semana, maravillosa la disco Denlo todo ¿Cuál es tu Instagram? Entre nos, nomás Ah, no te la weona Dímelo en la oreja, dímelo en la oreja Alejandro Guerrero Ya, yo lo voy a guardar Pásalo bien nomás, Alejandro Que estés bien Te voy a... Un gustito De todo mi gusto De todo mi gusto Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te digo Perdona si te digo Y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no No, no es que no Le he dicho que no Te amo Y no te amas Te brindé la mejor de las suertes Me propuse modarte y verte Y hoy que has vuelto ya de solo hay nada Yo no quiero que me contiendes que Ya no te amo Me enamoré de un ser divino El buen amor que me enseñó A olvidar, a perdonar Mira a mi amiga, mira a mi amiga Anda a entrevistar a tu maría Esos son clientes que a mi me extrañaban Esa gente No, si ya está No, si ella llegó recién que le ataba a Chivistán No había ni los show Oye amiga ¿Qué es Chivistán? No, yo quiero preguntarle Que como estamos celebrando el amor Parece que estamos calentando con el amigo de la Richie Porque ella con otras personas Esto, mira Hola que te parece algo así Ya regichado, gracias Y ahora le preguntaste ¿Verdad hasta de dónde venía? Tengo el Instagram Pero me lo dijo en mi oreja Solan Se lo voy a hablar Pero de mi Instagram de hombre personal Lo único malo es que mi amiga se lo olvida No para las letras Y jamás que se lo olvide el Instagram Me retira Oye Chavales Oye Está bien Bueno Me encima es como compacto Bueno La primera noche Que llevo un año y medio Que voy a ocupar Voy a ocupar Las cortinas de atrás del escenario Y esas son técnicas Que me enseñó La Richie Y la Valdita Que ahora se hace La Valdita Que hasta lleva Como 40 años Con esta vieja Y ya se cagan Y todo ¿Qué? Pregúntale ¿Por qué votaron A la Valdivisa? Ay, sí Hola Necesitamos Hola Hola ¿Puedo venir un poquito Por favor? Ven un poco Oye Lo que pasa es que Acaban de subir una funa A las redes sociales Instagram Eh Cion bajo Francisca Valdivieso Que Que los bailarines Le boicotearon el show Casi la votaron Ustedes de verdad Pensaron que esas alas Funcionaban Que ella iba a volar Como cupido Y no ¿Qué pasó? No, de hecho Si ves el video Ay, mira Espérate Señor director Va a poner el video Ahora Bien, mira ¡A la Valdivisa! ¡Mira, la Valdivisa! Complicate And now I'm Did That's just the way It goes Feels like I'm waiting So long for this I wonder If it shows Head underwater ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!